Nuestra intención es bastante y queremos siempre agradar a nuestro Dios y glorificarle con nuestra voz, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con todo lo que podemos orar al Señor. Quiero cantar una voz que todos conocen, Maestra Galilea. Todos la conocen y saben de este canto. Si hay alguien que me pueda ayudar, pues me agradecería mucho. ¡Qué bueno es, qué bueno es Jesucristo! ¡Con qué le podré pagar! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me dió a mi amor en el mundo de la paz, el Señor usó en la mano y Él me hizo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.